Creo, son muchos Ah, son muchos Y capaz en Estados Unidos, sí, son 3.2 millones igual Son muchísimos Es una barbaridad de gente Imaginate volver de viaje y tenés que hacerle un regalo a tus compañeros de trabajo Te querés matar En el departamento tuyo debe haber 3.000 personas Mínimo Otra que los presos de... Sí, sí, hay que ver en qué condiciones trabajan No, deben estar súper cómodos porque si no habría la familia del norte del Pentágono, más o menos Qué barbaridad de gente Mucha, mucha, mucha Mucha gente Mucha gente Y toda esa gente tomando café Sí, y sí, para eso tenemos 400.000 millones de litros Claro, porque en el Pentágono se deben tomar todos los litros de café Todo Sí, ahí sí Los de la Fuerza Armada de India, no sé No me los imagino Esos los debo ver tomando té Sí, igual que en China Sí O los chinos lo que le den Ya fue Claro Pero en China no toman té Comen con té ellos Sí, toman té si les permiten Otra cosa que te quiero contar Son los nombres de moda que están en Europa Primero te digo el país y después los nombres Para varón y mujer tengo ¿Hay Janinas? ¿Hay Ramiro? No está la Janis ¿No está la Janis? ¿Ni Ramiro? No, a ver, Ramiro no No, son un poquito más chetos Son un poquito más sofisticados Más o menos igual Jonathan No, un Johnny Jonathan no hay Yolanda, esos no Emanuel que está de moda ahora ¿Ah, sí? Sí, ahora Emanuel Con doble M, me imagino Emanuel Todo Ema con doble M Son dos con doble algo Como si importara Sí En España está de moda Hugo y Lucía Ah, volvimos a los nombres clásicos Acá son nombres de adultos esos No conozco un nene que se llame Hugo, chiquito Huguito No No, no conozco Después en Portugal los tradicionales siguen de moda Joao, para el hombre Y María Para la niña María y algo, supongo Pero es muy tradicional Súper Siguiente moda esos dos Juan y María Sí Claro, Juan y María No, quedaron ahí en la historia En Andorra tenemos Mark para el hombre Y Laia para la mujer Estos son raros En Francia, Adam y Luis Para la mujer ¿Dónde? En Francia Adam Y Luis Luis Para la mujer, Luis Luis ¿Qué sería como un Luisa? Claro Una Luisa Y Adam Telma y Luis Claro Bueno, para la mujer se llame de moda ese En Alemania Ben para el hombre Y Mia para la mujer Cortitos Ben, Mia En Irlanda y Escocia Jack y Emily No me sorprenden Y Emilio Sigue a esos dos En Inglaterra y Gales Oliver y Amelia Oliver es muy Inglaterra Y es lindo Oliver Es lindo Pero me se llama para perro Mi Oliver Y sí ¿No? Caz sería nombre De perro De esos perros ingleses Sí No me acuerdo con la mala marca En Italia Francesco Y Sofía Franche Es una exageración Eso es por el Papa Eso es una exageración Es por el Papa Es por el Papa Sí, sí Es por el Papa Lo he leído en artículos En Rusia Alexander y Anastasia Esos son comunes Sí, enciendo Alexander y Anastasia Sí, en de moda En Grecia Georgios Y María Georgios ¿Dónde? En Grecia Georgia Sí No me gusta Y María Bueno, igual que Portugal Y lo último que tengo Es en Turquía Bueno, dos grandes Personas de mi consideración Llaman Giorgio 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 Armani Y Va, tres Giorgio Aganben Un gran filósofo Sí Y Un DJ Y músico Giorgio Morarda Ah, mira Bueno, siguen de moda eso Y en Turquía Tenemos para el varón Yusuf 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 Y para la mujer Zeynep Zeynep Sí Anda ¿Y cómo se llamaba el turco famoso Que teníamos por acá? ¿Acá? ¿No te acordabas? El de la telenovela Que estaba Ah, ehm Unur 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 Después yo he conocido gatos Que se llaman Unur Gatos Y gatas Yerasade Después de la novela Pero mucho Prefiero que llamen a la mascota Que al hijo Al hijo No, no, eso ya Unur 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 Pobre gente No, sí, pero estuvo muy de moda Había otro que se llamaba Alikemal Y después los perros se llamaban Alikemal Todo por la novela La gente tiene poca imaginación Está Francesco y todos diraban Francesco Francesca también, acá en Argentina está de moda Sí, yo a veces tengo que detener a A Los profesores Cuando Mis cateras son numerosas, ¿no? O sea, en una tengo 400 por cuatrimestre O sea, casi 800 Entre 800 y 900 en año Claro Entonces hay un momento donde Inevitablemente hay que leer Los nombres de todos Para ver si están en lista Sí Es inevitable Hay momentos donde tenés que plantarse A leer 400 nombres Y a veces los tenés que parar Porque algunos nombres O decís No se ríen No digan nada Sobre todo cuando entran La saga Janina Por ejemplo Cuando llegan por la décima Janina Sí O el Noveno Jonathan Ya 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 empiezan a querer tirarse por la Yamila Por ejemplo Un tiempo donde encontraban 20 Yamilas Sí Y vos decís Hermano 20 Yamilas Tenemos que tener tantas Yamilas Aparte combinaciones increíbles, ¿no? Desde las Yamilas que son orientales, ¿no? Yamila Ping ¿No? Y resulta que es una chinita Que no sé por qué se le ocurre verla Ping O las tradicionales, ¿no? Con esos nombres así Complejos latinoamericanos, ¿no? Que se llama Osorio Ah Macedonia Que se yo Yamila, Osorio, Macedonia Perdón si hay alguna Yamila, Osorio, Macedonia O Janina Pero Cuando te encontrás con 10 de esos Decís Eh, hermano Pero pasa, ¿eh? Pasa Es como 25 Camilas En un curso Se carmaron con los Ramiro Un tiempo donde había Ramiro Pero por toneladas Sí Así que bueno Eso debe estar pasando Y bueno En Rusia que son muchos Imaginate Anastasia ¿No? Pasando lista Anastasia Dimitri también es muy ruso ¿No? Dimitri Dimitri Yo en el barco En el crucero Nuestro El que te sirve ¿Cómo se llama? Un mozo Ajá Era Dimitri Y era ruso Que te hablaba español e inglés Era un quilombo A mí me gusta Dimitri, ¿eh? Es lindo, sí Y nos decía Dimitri Y yo le dije mi nombre Y me dijo Tatiana Ruso ¿Y sí? Sí No es la cara de rusa que tengo Por favor Sí Pero ahora está de moda Alexander Alexander Y Anastasia Anastasia yo creo que es por 50 sombras de Grey La protagonista se llama Anastasia Ah Tal vez, ¿no? No sé No la vi 50 sombras de Grey Me parece Pero tenía una protagonista Anastasia Sí, Anastasia O como la de la Cenicienta Que era Anastasia también Sí Y la princesa Anastasia También Esa era rusa, rusa Era de... Sí, me acuerdo De ese dibujito Sí Me acuerdo Te voy a provocar ¿Hay rusos que no son rusos? No No, mi papá Yo tengo nombre de rusa Y no soy Claro Anastasia A la Cenicienta No sé si era rusa No, no recuerdo Después yo tengo otros datos acá Para darte Pero en realidad la columna es larga Voy a decirte Dos o tres Dame los últimos cinco minutos Para... Sí Para... Tiro una última Tiro una última Sí, así es esto para mañana Tiro una última Sí, sí La última vez que conversamos con Muki Sí Todavía no estaba cierto Todavía no tenían la menor idea De quién había sido el autor Del atentado en la discoteca Sí, el Papá Noel Claro ¿No? Sobre todo por lo coherente Que es ver un Papá Noel en Turquía ¿No? Pero bueno Es verdad La globalización al máximo Yo... O sea, decía ¿Quién va a sospechar? Pero yo le dije No sé si le dije a Muki Yo sospecharía Un Papá Noel en Turquía Sí, tenés razón No, no, no ¿Qué tiene que ver ahí? No, no sé La verdad que es como ver un pingüino en el desierto No No Sí No me resultaría muy familiar Entonces No sabían quién era No sabían si era un uzbeco O uno de la provincia del Kirguzistán Bueno, resulta que sí Es un muchacho que se llama Lech Mayarpop De 28 años Y es de Kirguzistán ¿No? Sí Y por ahora lo tiene identificado O sea, ¿saben quién fue? No tienen la menor idea de dónde está Lo que sí Preventivamente Preventivamente Y me imagino que para como Son los turcos Que en estos momentos Te acordás que hablábamos Que tenían como medio millón de personas presas Después del levantamiento contra Erdogan Sí, que era más fácil cerrar y que se queden afuera los que no estaban presos Exacto La mujer y los dos hijos de este hombre están bajo custodia Es interesante ver también el hecho concreto de que ya no es una persona Hablábamos con Muki Antes se inmolaban Buscaban un soltero, se inmola, pumba, se acabó Están apareciendo personas con familia Y están apareciendo estrategias de huida Y profesionales Porque era muy bueno con el arte que tenía Era un capo tirando tiro Pero empiezan a aparecer otras cosas O sea Cuando nosotros decíamos Uy, no, ya lo más violento es el tipo que se inmola Con la táctica del camión La táctica del cuchillo La táctica de meterse en la discoteca Estamos viendo Es increíble La capacidad de innovación que aparece Y ahora tenemos esta cosa Bueno, el chico de Múnich Tenía familia Pero, bueno, se terminó suicidando Pero estos dos últimos El del camión Y el de la discoteca Se escaparon Sí Ya no es Doy la vida por alá Solamente Ya no es Mato por alá ahora Claro, ya no es Me llevo a la mayor cantidad de infieles Posibles No, no, no Voy Y me escapo Y tengo una familia Es raro esto Es raro Siempre hay nuevas vías Siempre Cuando Debe ser muy difícil Hoy en día Para los servicios de inteligencia Determinar un perfil Porque ni bien estás determinando un perfil Te aparecen estos personajes Que te generan nuevos perfiles ¿No? Quizás es una reflexión Que lo podíamos convidar a profundizar mañana a Mugui Cuando estemos de nuevo con él Y bueno Cerrémosnos con Hasta aquí llegamos No, no, no Tenemos tiempo Te estaba bajando tiempo Ah, me estabas dejando a mí Te estaba bajando tiempo a vos En realidad voy a hacer un adelanto Porque son muchas las que tengo Mañana voy a seguir Pero son algunas de las cosas Que Me refiero a pantalones Bueno, cosas que usamos Que no es necesario que te la compres nueva Vos decís ¿Viste esto? ¿No tengo que comprar nuevo? Y mirá Este artículo te recomienda que lo compres usado Como por ejemplo los libros Libros de texto del colegio O de la universidad Que sale una fortuna Dice Comprate los usados ¿Para qué lo querés nuevo? Exacto Te sale el triple a veces No, y aparte es hasta Yo no soy un gran ecologista Pero es hasta ecológico Exacto Sí Porque para qué vamos a imprimir uno nuevo Si podés usar el mismo al menos Que sea una nueva edición Porque tienen lo que sea Pero dicen Andar en las tiendas Ponle una pd Dice Imprimirle tres paginitas más Ay, ya está Sacale fotocopio Al que se compró el del año pasado Le agregás Comprale estas dos páginas Otra cosa que tenés que comprar usado Pero fija Es la ropa que usan las mujeres embarazadas Viste, la prenatal Y la ropa infantil Las mujeres embarazadas Cuando empiezan a engordar terriblemente Tienen que usar cosas especiales Por ejemplo Pantones con elástico Remeras de no sé qué cosa ¿Y para qué te lo vas a comprar? Si después capaz ni tenés otro hijo Entonces dicen No, te lo pedís prestado a alguien O lo compras usado Y lo mismo con la ropa de los nenes Que crecen por segundo ¿Para qué le vas a comprar toda la ropa nueva? Si la podés No sé si comprar usado para un bebé Pero sí pedirlo a alguien Viste, que es la típica Te dan una caja entera Con cosas que yo uso tu bebé Que le duró una semana Y después lo usás para el tuyo Pero no es muy recomendable comprar nuevo España dice que hay tanto problema Con el tema económico Y la crisis, etc. Que ahora se puso de moda La venta del coche usado Acá en Argentina Hasta hace años La venta del coche usado O sea, se usa mucho Pero ya empezó ahora Como a estar de moda Antes eran todos cero kilómetros Y ahora Como bajó mucho la venta Del concesionario Del auto cero Empiezan a vender Los coches usados Y explica Sí, decime No, me acuerdo que en España Particularmente A medida que va envejeciendo Tu auto Te cobraban más impuestos Ajá Era No sé ahora cómo será Pero una de las razones Por las que había Estaba el boom Del cero kilómetro Era que si tu auto Ya tenía uno o dos años Empezabas a Sí La carga impositiva Te subía Estaba 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 Estaba